Le corté las alas al amor, le busqué un pretexto al corazón No quiero volver a sufrir otra vez, no quiero caer en el mismo error Tantas noches aferrada a mi almohada, esperando solo una llamada Hasta que me di cuenta que no volverías, que nunca fuiste el amor de mi vida Ahora regresaste a buscarme, pero ya no soy la misma de antes Ya cerré las puertas de mi alma, y ahora por ti yo ya no siento nada Todo se acabó, ya todo terminó, ya no queda nada en mi corazón Destruiste todos nuestros sueños, con tus engaños y demás pretextos El tiempo se encargó de curar el dolor, ya no queda nada más de ti Ya no me busques más, no, olvídate de mí Más que ganar siempre perdí las batallas, aunque por ti nunca bajé la guardia Qué pena que tu amor solo fue una mentira, y que el tiempo ya curó las heridas Ahora regresaste a buscarme, pero ya no soy la misma de antes Ya cerré las puertas de mi alma, y ahora por ti yo ya no siento nada Todo se acabó, ya todo terminó, ya no queda nada en mi corazón Destruiste todos nuestros sueños, con tus engaños y demás pretextos El tiempo se encargó de curar el dolor, ya no queda nada más de ti Ya no me busques más, no, olvídate de mí Ya no me busques más, no, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí